En esta nueva aventura, nos encontramos en el balneario de aguas termales del ejido de Uruapan, dentro de la antigua ruta del vino, correspondiente al valle de Santo Tomás, al sur de la ciudad de Ensenada Baja California. El balneario cuenta con amplios espacios en el cual podrás disfrutar del día y acampar cómodamente en el lugar. El balneario cuenta con albercas de aguas termales azufradas los cuales tienen el distintivo de que estas aguas no tienen ese peculiar olor a azufre. La temperatura del agua está alrededor de los 35 a 40 grados siendo la poza redonda que está pegada a los baños la de mayor temperatura y la que suministra de agua a la alberca principal y poza secundaria. La alberca principal como las poza secundarias no son profundas y la mayor parte del día mantienen una temperatura muy agradable para pasar el día metidos en las albercas. La alberca principal como las poza secundarias no son profundas. En el balneario se cuenta con baños amplios con regaderas para mujeres y hombres y están abiertos las 24 horas disponibles para los que se quedan a acampar en el lugar. En el área de campamento, el balneario ofrece servicios de luz, agua, un pequeño techo con una mesa y asador para preparar tus alimentos. Si estás buscando un lugar agradable, tranquilo para pasar el día con tu familia o de campamento, fuera de la ciudad pero que no esté tan alejado, aguas termales del ejido de Uruapan es el lugar ideal. Los costos para pasar el día en el balneario al mes de julio del 2023 son de 150 pesos adultos y 80 pesos niños, los menores de 5 años no pagan el acceso al balneario. Adicionalmente, el costo por acampar en el lugar es de 250 pesos por auto, el cual el horario para acampar es de las 6 de la tarde para salir a las 9 de la mañana. Si te gusta el video, suscríbete a este canal y regálanos un like para que más personas sepan de esta opción de lugar. Comparte este video para que más personas sepan de este tipo de lugares que tenemos en el estado de Baja California para visitar.